hola cómo están amigos qué tal sean bienvenidos a su canal sigo máster qué tal amigos el día de hoy te quiero compartir esta información importante así que por favor acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos la información gira en torno a lo siguiente se confirma que los miembros de mesa que sean elegibles para participar en las elecciones del día 11 de abril del presente año van a recibir un pago de 240 soles el cual se le va a pagar en dos armadas una primera armada por la primera vuelta de 120 soles y una segunda armada de 120 soles más ante una eventual segunda vuelta haciendo un total de 240 soles según la información que se maneja es la siguiente el día 31 de enero será el sorteo de miembros de mesa según el cronograma del jurado nacional de elecciones en los comicios del día 11 de abril los miembros de mesa recibirán compensación de 120 soles y un monto similar en una eventual segunda vuelta entonces se confirma amigos si es que los miembros de mesa recibirán alguna compensación efectivamente se menciona que para las elecciones generales del día 11 de abril los miembros de mesa recibirán una compensación económica de 120 soles por asumir su deber en la conducción de la primera vuelta y otros 120 soles más por realizar nuevamente esa tarea en una eventual segunda vuelta los miembros de mesa se instalarán en los locales de sufragio desde las 7 horas es decir desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas que son las 7 de la noche para tener una elección segura indicó corbetto muy bien amigos entonces como pueden ver efectivamente entonces los las personas que sean elegibles para ser miembros de mesa van a recibir entonces un bono de 240 soles una primera armada por la primera vuelta de 120 soles y una segunda armada de 120 soles más por una eventual segunda vuelta bueno amigos esa era la información que quería compartirles ya les estaré informando más en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos vamos